Me recuerdo que más antes veníamos por estos lados. No hombre, cómo abundaban los conejos. Ahora no se ven. Antes, cuando veníamos, pasábamos caminando aquí entre los arbustos y salían corriendo los conejos, grandes conejos, a veces hasta dos. Vivían cerquita y ahora no hay nada. Miren, ahí está una cueva, que vamos a ver qué tiene. Miren amigos lo que tenemos aquí, que muy pronto vamos a ver si podemos venir a sacarla. Miren, cómo quisiera que nos den permiso de sacarla para poder mostrársela. Miren, aquí está la colmena. Yo creo que ahorita no tiene miel, porque si tuviera, ya me quisieran picar alguna. O a lo mejor si tenga. No sé que tan prudente sea acercarme, porque quisiera ver si tiene miel. Y está muy fácil de sacarla, miren. Voy a venir y voy a intentar sacarla, pero ahorita nos vamos porque ya me quiso picar una. Tengo que caminar despacio para que no tenga miedo y alejarme. Si yo me corro, automáticamente ella me picaría, pero como me alejo despacio, la abeja deja de acecharme. Una quiso picarme porque se sintió amenazada y aquí anda. No sé si la escuchan. Entonces, me voy a alejar despacio para que no se sienta amenazada y para poder irme sin que me piquen. Pero ya sabemos a dónde está y puede que intentemos sacarla próximamente. Miren nada más. Encontramos la colmena. Y ahora vamos a ver si encontramos mango por acá. Porque esa es la idea. Disfrutar de un fruto cuando andamos en estos lugares tan bonitos. Este es el otro riachuelo que trae. De aquel lado, por aquella sombra pasa una quebrada, la que está súper contaminada. Y esta otra no está contaminada. Porque no tiene acceso las colonias a este cauce. Es pequeñito, pero hasta casi podría tomar de esta agua. Porque está corriendo y cuando un agua fluye se puede tomar. Miren, y aquí hay pececillos. Son chimbolitos, pero ahí andan. Fantástico, miren. Y aquí tenemos otro árbol. Que también está decorado con esta planta maravillosa, miren. Estas son cosas que valen la pena mostrarla para que la recuerden ustedes. Miren. A ver si ustedes amigos conocen el nombre de esta planta, díganmela por favor para ir aprendiendo más. Acuérdense de que aquí todos aprendemos de todo. Aquí la tienen, miren. Miren. Miren nada más. Esta planta. Esta es de la misma familia del nopal. No más que esta de árbol. Creo que son las que dan pitahaya. O si no dan, pero es que dan una. Tal vez no son iguales, pero sí son pitahaya. Miren. En el asta de un palo de pepeto. Ahí se encuentra. Amigos, no olviden suscribirse al canal El Copinol SB. Activen las notificaciones. No olviden de darle su like. Y pues, quédense a disfrutar de todos los videos que compartimos con ustedes. Y próximamente, queríamos ver a ver si tenía mango. Y miren, a pesar de que no se le ven, aquí está la sorpresa. Miren, ya van a ver. No se miran mucho por la sombra, pero ahorita se los mostramos. Ahorita los vamos a apedrear, a ver si bajamos. Aquí anda el bobby conmigo, fíjense. Me los acabo de encontrar. Entonces, miren. Ahí están unos. Y ahorita los vamos a bajar, miren. Ya van a ver. Ya se los voy a mostrar cuando me lo esté comiendo. Porque quién sabe que... A ver si los puedo bajar. Si no, pues... Pero ahorita vamos a intentar. Hey amigos, miren. Lo que me vine a hallar acá. Bueno, no me lo vine a hallar. Este, el bobby me lo regaló. Un manguito, miren. De este árbol que tengo aquí a mis espaldas. Está fresquecito, tiernito. Para todos aquellos amigos que lo quieran probar. De repente, tal vez hayan ahí por donde están viviendo. Porque ya lo van a comenzar a exportar, creo. Ya están viendo por todos lados. De acá, El Salvador. En Oriente. Occidente. Ya anduvimos por muchos lados. Y hemos visto de que si los árboles ya comenzaron a dar. Hay que pónganse las pilas. Oigan, suscríbanse al canal si quieren ver los mangos maduros. Vamos. Vamos.